...y la Secretaría de Educación, la Cataluña de la Ciudad de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, los Puestos a la Ciudad de la Ciudad del Pueblo, queremos ir para un autor a aquello que hemos nacido, que es la Secretaría de Educación, aquellos que somos vencidos en los sectores de la Ciudad, El día de esta hora de la mañana La doctora Diana Morena El día de esta hora de la mañana La doctora Diana Morena El 28 La doctora Diana Morena